¿Sabías que hace tan solo 10 años se pudo rescatar el archivo completo del libertador Simón Bolívar? Todo el cúmulo de documentos de Bolívar lo tiene hoy el Archivo Nacional del Ecuador, gracias a una de las demostraciones de amor más grandes que he visto en mi vida. Fue Manuelita Sáenz quien tuvo que pasar una cantidad de peripecias para poder preservar ese archivo, inclusive hasta terminar desterrada en un pueblito pesquero de la costa peruana y vivir completamente aislada hasta su muerte en la más absoluta pobreza. Este es el video que tenemos para ti mañana en nuestro canal Las Historias de Adelina en YouTube donde aprender historia es toda una diversión.